Beijing fue sede de la Conferencia Mundial de Robots 2022. Debido a la pandemia en curso, solo las empresas chinas de robótica estuvieron representadas fuera de línea, mientras que el resto del mundo se unió en línea. Pero en las gradas chinas, como siempre, había algo que ver. Hemos recopilado para ti todo lo más interesante de la mayor exposición de robots en un video. ¡Vamos! El mercado chino de la robótica se está desarrollando más que rápidamente. El país ha sido el mayor consumidor mundial de robots industriales durante ocho años seguidos y cada año aumenta la producción propia. Había muchos robots industriales y médicos, robots para logística, agricultura y construcción en la exposición. Desafortunadamente, Xiaomi no vino, que recientemente presentó su robot humanoide Cyber One, del cual hablamos en el video que está en el enlace de la sugerencia. No estaba Uptec Robotics con su robot Walker. Sin embargo, incluso sin ellos, los robots biónicos y antropomórficos se convirtieron en un imán para los visitantes de la exposición. Uno de los stands más destacados fue el de X-Robots, que es el líder en investigación y desarrollo de robots humanoides inteligentes en China, y también mantiene una posición de liderazgo en el mundo en la producción de piel biónica y las capacidades de producción en masa de robots biónicos. La compañía combinó robots humanoides y tecnología de metaverso para crear el proyecto Museo de Ciencia y Tecnología del Futuro X. Trajeron a la exposición robots humanoides que se parecen al científico Albert Einstein y a la cantante de pop taiwanesa Teresa Teng, así como un robot simpático y un robot avatar. Nuestro método para crear X-Robots existe desde hace mucho tiempo, más de 10 años. Los robots humanoides son un tipo especial de producto. El grado de complejidad de la técnica de su producción es el más alto, porque quiero hacer que los robots se parezcan aún más a las personas. ¿Para qué? Permitirles integrarse mejor en nuestra sociedad humana para que puedan reemplazar al ser humano en el trabajo. La exhibición más interesante de X-Robots fue un robot avatar que copiaba a uno de los empleados de la empresa. Utiliza una cámara para analizar los movimientos y las expresiones faciales de una persona viva y los repite. Otro robot, según los desarrolladores, está diseñado para comprender las emociones humanas y responder en consecuencia. Los robots antropomórficos de X-Robots tienen hasta 140 grados de libertad en todo el cuerpo y están equipados con un sistema operativo ROS desarrollado de forma independiente. El torso y las extremidades de los robots están controlados por docenas de actuadores flexibles, lo que hace que sus movimientos y expresiones faciales sean más realistas. Cloud Minds Technologies, un desarrollador chino de robots de servicio humanoides y sistemas de reconocimiento facial, trajo un Cloud Ginger XR1 que entretuvo a los visitantes con sus bailes. El robot puede moverse sin problemas gracias a 34 articulaciones flexibles e inteligentes en el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, los brazos, la cintura y las rodillas. Equipado con múltiples cámaras 2D y 3D, LIDAR, sensores ultrasonicos, micrófonos, un chasis de triciclo y ruedas versátiles, Cloud Ginger también puede cantar, moverse de forma autónoma y esquivar obstáculos. Con una altura de 158 centímetros y un peso de 65 kilogramos, el elegante robot humanoide tiene una apariencia bastante atractiva, gracias a la cual ganó el premio Chinese Red Star Design Award en 2020. El robot puede escuchar, hablar, ver y moverse y sus usos son amplios, desde la educación y el cuidado de personas mayores, hasta el servicio en hoteles, centros de negocios, participación en publicidad y promoción, promociones masivas y espectáculos de entretenimiento. Unitree Robotics presentó varios modelos de robots a la vez en la exposición y abrió la exposición con un grandioso espectáculo de baile de 100 perros Go One. La empresa también se especializa en la creación de sistemas en la nube y terminales de control remoto para robots inteligentes, diversos programas y plataformas para el aprendizaje, el desarrollo de inteligencia artificial y la seguridad en la nube. Somos Unitree Company de Hans Show. Han pasado aproximadamente 6 años desde nuestra fundación. Tenemos una línea de productos muy diversa, hay perros pequeños, medianos y grandes, y todos tienen diferentes aplicaciones. Tomemos por ejemplo un perro pequeño, se usa para investigación, educación, entretenimiento y escolta. Pueden ser perros guía para los ciegos o pueden acompañar a los ancianos solitarios y cuidarlos. Los perros medianos y los perros grandes se utilizan principalmente para patrullajes e inspecciones en plantas petroquímicas y centrales eléctricas. Los robots Go One salieron a la venta hace solo un año y la empresa ya ha podido vender unas 10.000 copias, de las cuales unas 1.000 están en Rusia a través de distribuidores locales. Vale la pena señalar que Unitree Robotics es hasta ahora el único fabricante chino de robots que ha recibido certificados de calidad europeos, norteamericanos, japoneses y otros. Todos los robots de la empresa pueden equiparse con equipos adicionales, incluido un manipulador. El robot biónico submarino mostró la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China. El robot biónico inteligente submarino GSY-3, desarrollado por KASIC, se utiliza principalmente para popularizar los logros científicos. El GSY-3 presentado en la exposición está hecho en forma de marsopa sin plumas. Hay dos variaciones de longitud, de 1.2 metros y 0.5 metros. Con una sola carga, estos robots pueden trabajar de 8 a 4 horas respectivamente. La Universidad Politécnica de Beijing mostró sus desarrollos, incluido un brazo biónico, un perro robot saltador y un robot antropomórfico que, según sus creadores, puede correr a una velocidad máxima de 7.3 kilómetros por hora, saltar de longitud a una distancia máxima de 1.06 metros y de altura de 53 centímetros. Direct Drive trajo a la exhibición su robot móvil de dos ruedas, Diablo, impulsado por motores de transmisión directa. Diablo combina las características de un AGB de ruedas tradicional con un robot de varias patas. Las piernas del bot se pueden doblar y enderezar independientemente una de la otra. Debido a su diseño, el robot con un peso de 23 kilogramos puede saltar de lado a una altura de hasta 8 centímetros, y la altura máxima de salto en el lugar alcanza los 14 centímetros. Se mantiene estable al superar obstáculos de 5 centímetros de altura con un pie que puede superar obstáculos de 10 centímetros de alto. El Diablo es lo suficientemente silencioso como para usarse para patrullas en todas las condiciones, con la adición de una cámara. También tiene un buen rendimiento ante impacto y no importa qué tan fuerte sea la colisión, el robot se mantendrá estable. La carga máxima de Diablo puede alcanzar los 100 kilogramos con las piernas dobladas y los 4 kilogramos con las enderezadas. El tiempo de funcionamiento sin recargar es de 4 horas. El costo es de unos 2.300 dólares. Había muchos robots industriales en la exposición. Por lo tanto, Yaskawa Shogun Robot presentó una nueva línea impresionante para la producción de componentes de baterías para automóviles. Consta de 7 robots industriales y realiza 10 procesos tecnológicos. La línea está equipada con un sistema de gestión de la producción para recopilar, almacenar y controlar los datos del proceso de producción y del robot. Beijing Lessentech, una empresa especializada en la producción de robots de emergencia, ha presentado su último robot de reconocimiento por primera vez en el WRC, RXRC-120. Es resistente a las altas temperaturas y puede soportar 10 minutos en un ambiente con una temperatura de 350 grados centígrados. El robot es pequeño y maniobrable. Con un peso de 45 kilogramos, es capaz de moverse a una velocidad máxima de 1.2 metros por segundo y trabajar de forma autónoma durante 3 horas. El cuerpo de bomberos al llegar al lugar de la emergencia puede ser el primero en lanzar el RXRC-120 al interior del edificio para inspeccionar el lugar del incendio, evaluar el grado de daño a las estructuras y la propagación de las llamas y también determinar los signos vitales de las personas adentro. También es adecuado para entornos con gases tóxicos. La compañía también es la primera en el mundo en comercializar un bombero robótico que puede soportar temperaturas de 1.000 grados centígrados durante 30 minutos. El robot ha sido utilizado por los servicios de emergencia chinos durante varios años. Curiosas soluciones para logística y almacenes fueron mostradas por Meituan, que en 12 años ha logrado convertirse en una de las empresas chinas más avanzadas y tecnológicamente avanzadas en el sector de servicios. Se especializa en la entrega de comida preparada, abarrotes, flores y otros bienes. Meituan también ofrece servicios de marketing, TI, cadena de suministro y finanzas. Alrededor de 40 millones de personas utilizan los servicios de la empresa todos los días. En el WRC, Meituan presentó soluciones inteligentes de clasificación y entrega, incluida una nueva generación de vehículos de mensajería autónomos desarrollados de forma independiente por la empresa con una carga útil de 150 kilogramos, un volumen de 540 litros y la capacidad de viajar 120 kilómetros en carreteras urbanas en un solo cargo. La empresa fue la primera en China en organizar la entrega regular mediante robots autónomos, que ahora opera en Beijing y Shenzhen. Los mensajeros no tripulados durante 800 días en total recorrieron 1.5 millones de kilómetros y entregaron 2.2 millones de pedidos. El stand de la compañía también cuenta con un sistema de clasificación 3D que incluye robots de clasificación en movimiento, un sistema de estanterías con contenedores para la distribución de carga y una plataforma operativa. El sistema puede funcionar en el modo especificado sin interrupción, incluso en presencia de interferencias. En la exposición, los niños interferían constantemente en su trabajo, pero el ritmo del movimiento no se desviaba. Otra exhibición de estreno interesante fue una plataforma inteligente con dos manipuladores de Realman, una empresa con sede en Beijing que desarrolla brazos robóticos ultraligeros. El robot presentado en la exposición es capaz de realizar tareas de forma independiente con una mano y con las dos manos al mismo tiempo, como lo hace una persona. La parte inferior de la plataforma está equipada con un robot móvil que puede moverse y evitar obstáculos. Además, el robot está equipado con un módulo de voz y tecnología Deep Vision que le otorga la capacidad de interacción de voz y percepción visual. Desde 2015, Robot++ con sede en Beijing produce robots inteligentes para fines especiales, incluidos bots para trabajos en altura. En el WRC de este año, mostraron el Hitchmate V40, un robot de eliminación de óxido de barcos en forma de disco equipado con un sistema de chorro de agua a ultrapresión para eliminar el óxido y limpiar el casco del barco. El dispositivo que pesa 90 kilogramos y la capacidad de carga de 135 kilogramos crea una presión de agua de 3000 bar, elimina el óxido de 40 a 50 metros cuadrados por hora. El robot se adapta bien a superficies curvas y se puede utilizar para operaciones en más del 90% de las placas del casco del barco. La tecnología médica fue un gran enfoque en el WRC de este año, con AI Robotics mostrando varios robots de rehabilitación y un exoesqueleto que ayudó a los atletas paralímpicos chinos a competir en el relevo de la antorcha olímpica en los Juegos de este marzo. Saizun ha instalado carpas robóticas de prueba de PCR, lo que podría ser extremadamente relevante en China, donde la población todavía se prueba regularmente varias veces a la semana. Pero la tecnología aún no es perfecta, el procedimiento de prueba es bastante lento. Beijing Surgery Technology exhibió el sistema quirúrgico robótico de laparoscopia de puerto único Shurui en su stand, que fue el primero en China en pasar un procedimiento de prueba especial para equipos médicos innovadores en su categoría. El sistema consta de un bloque con un panel de control y un bloque con un brazo robótico y una mesa de operaciones. El cirujano que opera está en la cónsola y controla de forma remota el endoscopio electrónico de alta resolución y los instrumentos quirúrgicos. El sistema le permite realizar operaciones mínimamente invasivas en varios órganos internos de la cavidad abdominal y ya ha superado con éxito las pruebas clínicas. Ahora hay muchos sistemas para laparoscopia multipuerto en el mercado. Generalmente se necesitan de cuatro a cinco incisiones para trabajar con ellos en la pared abdominal. Para nuestro sistema Shurui, una es suficiente, porque Shurui tiene su propia tecnología patentada de instrumentos quirúrgicos serpentinos. Hasta donde sabemos, no se ha lanzado al mercado ningún robot laparoscópico de puerto único en este momento, por lo que esta también es nuestra ventaja. Ahora realizamos muchas operaciones en el campo de la urología, ginecología y cirugía general. Varios cirujanos son extremadamente positivos acerca de nuestro equipo. ¿Y qué solución de la exposición te gustó más? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y no te pierdas los nuevos lanzamientos del mundo de la alta tecnología. ¡Gracias!